Hiciste una pequeña lámina que la divide. Los que tienen el corazón, uno los puede mover. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Ella es Virgen, ella sabe. De hecho, ¿sí ves? Hay una pequeña lámina que nos divide. No veo. No veo. Esta es el área postrema y esta es el ala gris. Hay una pequeña lámina que los divide. En sentido transversal. Otro, a su edad todavía. Tengo que irme por acá. Tengo que irme por acá. Acá tiene que explicar. A ver, chicos. Si ven, el rosadito es el área postrema. Y el moradito, ustedes ya lo conocen, es el trigono de Virgo. Entonces, entre los dos hay una pequeña lámina. Tienen que verlo con... Podríamos usar otro al final. Como de onda. Se van a morir. Están los dos ahí y ya están convulsionados. Sí, sí, ahí. Convulsión. No, también se creen que no lo vean. ¡Habló, pues! Reconstruido es eso. ¿Sí ves? La vainita de la bonanza, ¿ves? No, pero yo me he visto. Vale, señala. Lo rosadito es el área postrema, ya niños, por favor. Y lo moradito es el ala gris. Entre los dos hay una pequeña banda diagonal. Sí, la vainita. Sí, la vainita. Silencio, niña. Sí. El rosado es el rojo. El rosado es el rojo. El rosado es el rojo. La doctora Cabadiana me sorprende que no la haya encontrado. Es el rojo. Es el rojo. Es en serio. No la, no la encuentro todavía. Sí, ya la vi. El rosadito es el área postrema. Por ahí esto es el ala gris Todo el componente A ver Todo el componente de la fobia inferior Todo el componente Cierra la puerta Todo el componente de la fobia inferior Es el ala gris Y el área postrema Cuidado que se equivoca Fobia inferior igual Área postrema más ala gris ¿Se ven? Ahora vamos a quitarle muchos alfileres Esa línea Es que los otros alfileres Distorsionados Ahí creo que ya Si lo pueden ver mejor De arriba a la gris Abajo hay otra Ahí a la gris Ahí a la postrema ¿Qué es? Yo quiero Fabiaco ¿No? Chency ¿Ahí? ¿Por? ¿No? Vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale La may configured Puedo ver Hace, otra No Es el objetivo Lueja Hala gris A la gris Hala gris Abajo NO Ana Hoy se estresa Al是這樣 A la gris y aria postrema. A la cámara, a la cámara. A la gris y aria postrema. Ahí sí. A la gris y aria postrema. Es para que tomen atención, es un punto de apodo visual. A la gris y aria postrema. Niño, por favor, no es tan duro. Vamos a bajar. A la gris y aria postrema. Esto estaba peor que real. A la gris y aria postrema. Eso no lo deja ver. Ahora, voy a dejar señalado. A la gris y aria postrema. La cosa es así. Este es el piso del cuarto ventrículo. Este es el surco medio del cuarto ventrículo. Lo que está señalado es el aria postrema. Abajo y arriba, el a la gris. ¿Ya? Surco medio. Este es el a la blanca interna. ¿Sí? Surco medio, a la blanca interna. A la gris, a la blanca externa. Surco medio, a la blanca interna. A la gris, a la blanca externa. ¿Por qué lo digo así? Porque esto es una fobia. Entonces, hay un espacio entre las dos. Se va a ver de esa forma. Se va a ver dos eminencias blancas. Acá, en el centro, el surco medio, a cada lado, el a la blanca interna o... Trigonal y pobloso. Perfecto. A la gris, a la blanca externa. Trigonal y pobloso. Los alfileres blancos son solamente para poder ver el borde. Nada más, para que hayan la diferencia. ¿Sí? Los dos alfileres, tanto el amarillo como el verde, forman parte de las alas blancas. El amarillo, a la blanca externa. El verde, a la blanca externa. Y el violeta, que ya lo conocen, a la gris. ¿Ok? Vamos a ver. Amarillo, a la blanca externa. Verde, a la blanca externa. Y la violeta, a la gris. Perfecto. Karina. ¿Sí? ¿Te lo ven? ¿Se ve el amarillito? Sí. ¿Ve el verdecito? ¿Ve la tónica? La verde. En esa forma, hemos visto el piso del cuarto ventrículo. Ahora. El tubérculo gracilis y el tubérculo cuneiforme tienen otras denominaciones. El gracilis es la clava y el cuneiforme es la masa. ¿Sí? Clávate la masa. ¿Ya? Clava y masa. Ahora, por encima de la masa, existe el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Entonces, en este momento voy a señalar el... Son algunos aquí, podrán entenderlo. Es el ovex, o sea, rojo. ¿Sí? Como ustedes no se gana, pero se goce. ¿Ve? 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 ¿Sí? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Es algo que muchas personas supuestamente lo enseñan, pero solamente se ven los recién y secados. Como este. Así que en blanco es la masa y en amarillo, el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Eso es el pedúnculo cerebeloso inferior. Para que te lo veas. Morrió. El blanco, masa y el amarillo, pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Blanco, masa y amarillo, el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Blanco, masa y amarillo. el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme blanco, masa y amarillo pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme y su amiga blanco, la masa y el amarillo ya está preparado se ven el blanquito eso es algo que ya no hay si es el obex o el robo obex ese es el obex son restos mortales de la sustancia gris periopletimaria de la médula espina obex 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 oce rojo obex oce rojo obex subex En la región de la unión entre el bulbo y el puente, en la cara posterior del quiso del cuarto ventrículo, hay unas pequeñas fibras que se conocen como bandas acústicas. Aquí están separadas, son dos líneas. Si ves esas líneas blancas, esas son estrellas acústicas, también denominadas barbas del cálamo. Barbas del cálamo, por las barbas del cálamo. Esas estrellas acústicas, si ves esas rayitas que están ahí, están señaladas, están cruzadas ahí. De ellas hay una más grande, que se llama banda de estatoacústica de... Van a buscar, tienen un punto si lo encuentran. Sí, huele puta, míralo, no se puede. Es nomás. ¿Se ven? Esas fibrecitas que ustedes ven ahí, son las bandas de estatoacústicas. ¿Sí? Estas son las fibras que vienen a formar parte de las aferencias del núcleo coclear posterior. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí ves esas fibras? ¿Usted hace falta de 220? Sí. Bueno, ¿y cómo va a ser tertulia? ¿Qué tertulia es? El otro día estoy escuchando esa. ¿Tertulia es una rueda? Ah, la, la. ¿Es una tertulia? La parte. O sea, de sacar su puerta. ¿Qué? ¿Qué estábamos hablando? 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 Gracias por ver el video.